Que él tiene que pagar lo que hizo, lamentablemente así, y hay cosas que bueno, que él dice que no son ciertas, que uno se la tiene que bancar en el momento, nosotros, más les duele porque era pérdida de una hermana, mi mamá perdió a sus hijas, los hijos de ella perdieron a su mamá, realmente ellos no tienen a nadie, no tienen madre, no tienen padre, y están de acá para allá, de acá para allá, teniendo su casa, tienen que estar viendo caras buenas y caras malas, pero nosotros lo que queremos es que se haga justicia y que mi hermana, porque dentro de sí, nosotros queremos que ella esté en paz, descanse en paz, mi mamá también, porque mi mamá es la que está en todo, desde el comienzo estuve en todo con ella, y mi mamá también tiene un poco de tranquilidad. Bueno, ¿qué conocen con respecto a la relación que tenía ella con el hombre que bueno, ahora está imputado por este femicidio? Bueno, la relación de ella siempre fue, al principio fue buena, y después con el tiempo, empezaron ya con diferencias, ya que él la celaba, que no quería que se pintara, que le estaba diciendo a dónde iba, le controlaba el teléfono, que si salía, salía con los chicos, o que él la llevaba, que él la traía, y ya así fue hasta la semana antes que falleció, que ella fue llorando, a decirnos que él la había amenazado y que la iba a matar. Entonces yo le digo a ella, no te vayas a la casa, andás, se la denuncia, y me dice que no, porque el Esteban le dijo que le iba a llevar a los chicos. Entonces en eso llega él, y nosotros le decimos, y es que por qué él la había hecho así, y él dice que no, que él no la había dicho así, que lo había dejado los chicos en la plaza, y que se vayan para ahí, no quería ella. Él le insistió, le insistió que lo dejó a los chicos solo en la plaza y se fueron. Eso fue una semana, semana y media antes de que él la matara. Y así fue toda la relación, sí, él le pegaba, donde ellos vivían antes era un campo, no hay cerca una comisaria donde vos podés decir, voy a ir a hacer una denuncia. Si querés salir de ese campo tenés que hacer dedo y cuántos kilómetros para ir a una comisaría. ¿Y la relación de ustedes con Castaño cómo era? No, con él poco y nada, yo por lo menos poco y nada, por lo que yo fui testigo, varias veces de discusiones, de que varias veces también le pegó frente mío, o de cómo él la maltrataba verbalmente. Todo eso, uno, no era muy yo pegada a él. Hola, chao, hola, cuñado, y nada más. Pero sí, siempre con ella fui muy pegada a ella. Igual que con los chicos, los chicos no me caben en la cabeza que él haya dicho ayer que él pensaba que nosotros íbamos a reaccionar mal con los chicos, cuando jamás en la vida, siempre estuvimos, siempre, siempre para ellos, desde que nacieron hasta el día que, hasta hace poco, yo me mensajeo siempre con el más grande, le mando fotos, le mando audios, le compramos un celular para que estemos comunicados. Y me extraña que él haya dicho ayer que él cree que nosotros íbamos a reaccionar de mala manera con ellos. Jamás, jamás lo haríamos. Bueno, ¿podría decirse que lo que terminó pasando al final la sorprendió o era algo que esperaban por esto de trato que me mencionaban? Ayer había algo que nosotros no sabíamos, no nos contaron, que fue, nosotros sí sabíamos que él le había cambiado la show, pero nosotros no sabíamos que ella sabía, como en Mábala, y una persona muerta a veces se orinó y él comentaba, él contaba, hacía gestos, así jamás no pedió perdón, o pedió perdón a sus hijos, o decía, perdón a mi mamá, porque mi mamá siempre nos ayudó, él, cuántas cosas, mi mamá no nos ayudó en todo para estar bien, qué sé yo, mi mamá siempre estuvo para él, para sus hijos. Sí, le buscaba trabajo. Le buscaba hasta trabajo. Le daba plata para que él pueda salir, cuando tuvo las 7 de la moto, ella fue y se endeudó y le dio, y todo eso, y es más que diga, yo jamás tuve problemas con la policía, y que me vengan a pasar esto, así que es loco, ¿qué tiene? Encima, él dice, y la sopa que murió mi hermana el otro día en el novenario, en el segundo día en el novenario, nos pusimos una carpa porque iba mucha gente, y estaba frío, se desató de arriba del techo, entonces suben, subieron, y no se subió, y subieron, y entre, ¿de dónde sacó tanto tiempo él para esconder sopa arriba del techo y mamá? De la casa de mi mamá. Y él, encima a él, le robó sopa a mi hermana, porque cuando nosotros tuvimos que vestir, no le encontramos nada para poner, ella se tuvo que sacar su gemera, que tenía una gemera, para ponerle, le tuvimos que poner el pantalón que ella tuvo la noche, esa que fue, que se sacó para ir a dormir ese pantalón, porque él le sacó toda la sopa a mi hermana, no tenía nada, mi hermana. En él no puede decir emoción violenta cuando tuvo tiempo de buscar sopa, de prender la tele, de que retranquilizar a los chicos. De cambiarla, todo eso. Llevo el parlante, ¿qué? O sea, qué impalantable. La persona yo no va a hacer tanto. Él, ¿qué piensa? Porque dice, llevé para que se distraigan un poco. Lleva una tabla, un parlante. ¿Vos te pensás que tus hijos con eso se van a olvidar lo que ha pasado? El nene más chiquito, mire, con lo que le cuento, el nene más chiquito, después del novenario, todos los días, cada rato, iba y miraba por el huequito de la llave a ver si estaba la madre, a ver si había alguien. Y él dice, lo decía a nosotros, yo tengo una mamá en el cielo y mi mamá está ahí en la pieza. Nosotros, la casa de ella, hasta el día de hoy se mantiene sellada, no vive nadie. Y él iba por el huequito de la puerta, donde pasa el candado, y miraba. Y ahí estaba. Y nosotros, yo vivía con mamá, noche se pasamos, que él lloraba y se levantaba cualquier hora de la noche a gritar, llorar que quería salir por la ventana, que no mamá, que no mamá. Él no sabe, él dice, mis hijos, ¿qué sabe él? ¿qué sabe? La familia decía, no está en el momento ese. Que iba a ser su último cumpleaños. Le levantó las manos, el vaso, y dijo que iba a ser su último cumpleaños. Y yo, como broma, le dije a él, le dijo, ¿por qué decías así, porque no gastaste nada? Y me dijo, no, ya está, ya pasó. ¿No pudiste certificar la brutalidad con que la sometías? Sí. ¿Un golpe en brazo? Sí. Sí. Yo viví, yo la fui y la vi a ella, porque hacía unas semanas que no la veía. Y ella se me la escondía, se me la ocultaba. Y yo le dije a ella, ¿qué pasa? Porque ella sí estaba enojada conmigo. Y ella me dice, no, mamá, ¿cómo me enoja con vos? Y yo tenía la maldita maña de venir y pegarle un chilo en el brazo. Ahí fue cuando ella me dijo, ay. Y yo le pregunté qué le había pasado. Ella me agarró, me dijo, nada, me golpeó con la ventana. Y yo, como que nada, ¿y qué ventana? Nada, déjame ver. Y ahí le vi los tres moretones. Y era el moretón es grande. Que usaba una polera negra, de hecho. ¿Vos alguna vez pensaste que podía pasar esto? No. No. Jamás. ¿Y el entorno familiar de ella? Porque vivía cerca de la madre, la otra madre. Sí, vivía al lado de la madre. ¿Y también ella? Y pienso que no, porque muera tan cínico él. ¿Qué te parece esto de que se lo quiere presentar a él como una persona que tuvo un descontrol, que era buena persona, que incluso se pide por los hijos de él? ¿Qué te parece todo esto? ¿Cómo que los hijos por él? El laborado dice que está pidiendo por alguien que se quede con los hijos de él. ¿Qué te parece todo esto? Los hijos tendrían que quedar con la madre de ella, porque Doña Rosa lo tenía bien a los chicos. Ellos aman a sus nietos, igual que las chicas también aman a sus sobrinos. Los chicos tendrían que estar con ellos, no tienen que estar con la familia de él. ¿Qué ejemplo le damos nosotros? ¿Ah? ¿Qué ejemplo van a pedir? Son tres varones. El día de mañana, ¿qué piensa usted, José Cresca? ¿Irán a tener una pareja? ¿Irán a ser felices? ¿Irán a poder acariciar a una mujer? No, no van a poder hacer por lo que hizo él. ¿Qué imagen te queda de tu amiga? ¿Cómo? ¿Qué imagen que recuerda te queda de tu amiga? Todos. Lo más bello que me compartí fue con ella. Todas esas imágenes cariñosas que tenía con ella. Todo. Ahora me toca seguir luchando para que él no salga más de ahí. Porque no tiene perdón de Dios lo que él hizo. Que no lo tiene.